Yusuru Hanyu Yusuru Hanyu Yusuru Hanyu es un patinador artístico y además actor, nació el 7 de diciembre de 1994 nacido en Sendai, prefectura de Miyagi, Japón mide 1.72 centímetros de altura y pesa 53 kilogramos, Yusuru Hanyu nació y creció en la ciudad de Sendai cursó sus estudios en la Tohoku High School, durante el terremoto de Tohoku en 2011 su casa sufrió daños y la pista de patinaje en la que entrenaba quedó destruida, se trasladó a Yokohama y a Hachinoje hasta la reapertura de la pista de patinaje en su ciudad natal, actualmente estudia a distancia en la Universidad de Waseda, el estruendo de hielo y el temblor del suelo bajo sus pies fueron tan brutales y ensordecedores que Yusuru presa del pánico como sus compañeros salió corriendo con los patines puestos, temiendo quedar sepultado si el techo y las paredes del recinto se venían abajo Yusuru dijo el terremoto cambió totalmente a mis valores, todo lo que existe simplemente es por suerte más que nada ahora quiero que cada día cuente, pensé seriamente en dejar el patinaje, admitió Yusuru es un patinador japonés campeón olímpico de Sochi 2014 en patinaje artístico y campeón mundial de 2014 y 2016 en patinaje individual masculino, ha sido campeón del Grand Prix de patinaje artístico sobre hielo desde 2013 hasta el 2016 y cuatro veces campeón nacional japonés en 2012, 2013, 2014 y 2015 se convirtió en el más joven ganador de los Juegos Olímpicos desde Dick Buton en 1948 y el primer asiático en ganar el oro olímpico en patinaje masculino en la final de Grand Prix de Barcelona 2015 alcanzó el récord mundial en el programa corto, largo y puntuación total en el trofeo NHK 2015 estableció la victoria con mayor margen sobre sus competidores en una competición hasta la fecha con 37.48 puntos de diferencia en 2016 Han Yu se convirtió en el primer patinador en la historia en completar un cuadruple loop, empezó a patinar a la edad de cuatro años acompañado de su hermana mayor que acudía a las clases del patinador olímpico Sano Minoru en el año 2002 cuando tenía 7 años se sintió deslumbrado por la figura del patinador ruso Evgeny Plushenko en los Juegos Olímpicos de Salt Lake City sus saltos cuádruples y su pirueta Vielman lo impresionaron de tal forma que empezó a imitarlo e incluso se cortó el pelo como Plushenko compitió por primera vez a nivel nacional en la temporada 2004-2005 y ganó la medalla de oro en el campeonato de Japón durante esta temporada la pista de patinaje donde se entrenaba cerró debido a problemas financieros y tuvo que reducir su tiempo de entrenamiento, es el único patinador que ha ganado cuatro veces consecutivas la final de Grand Prix le encanta Winnie the Pooh, lleva una caja de pañuelos de Pooh a todas las competiciones importantes excepto en las olimpiadas donde se le prohibió la entrada debido a las reglas de la marca olímpica, no suele permitir que lo graben mientras practica, de pequeño tuvo asma, su mamá diseñó varios de sus trajes de competición algunas de sus bandas favoritas son One Oak Rock, tiende a comprar muchos audífonos por los distintos efectos que pueden dar al escuchar música, cuando sale de viaje lleva varios consigo para elegir uno dependiendo su estado de ánimo, su tipo de chica ideal son Maki, Horikita y Aya Ueto una vez se le preguntó a su mejor amiga de patinaje, Kanako Murakami si en el futuro tendrían alguna relación amorosa a lo que ella respondió no, Yusuru es un narcisista, su color favorito es el rojo, el dijo en una entrevista de 2016 que su madre no le permitía tener un teléfono celular porque lo podría distraer del patinaje tiene una amistad muy cercana con el patinador español Javier Fernández está estudiando informática humana y las ciencias cognitivas participó en una película llamada The Magnificent Nine ¿Por qué el ship entre Yusuru y Javier? bueno, para los que llevamos de seguimiento la carrera de estos dos maravillosos patinadores, estos tienen una amistad muy peculiar y cercana, ambos han sido campeones en diferentes campeonatos sobre este maravilloso deporte, actualmente Yusuru había superado a Javier, sin embargo Javier retomó el mando dejando el segundo al japonés a pesar de la rivalidad, ambos se tienen un gran cariño casi como hermanos accidente de Yusuru Hanyu como todos recuerdan, en noviembre 8 del 2014, Yusuru sufrió un accidente mientras calentaba colisionó con otro patinador dejándole inconsciente, Orser habló del incidente de Yusuru Brian Orser dijo que después del accidente, Yusuru parecía un poco inconsciente, pero después de recuperar sus sentidos, Hanyu insistió en seguir en la pista Orser quiso confirmar por primera vez su condición, diciendo que este no era el momento para ser un héroe hay gente que se pregunta, si haberlo dejado ir a la pista fue una lección equivocada y Orser lo respondió diciendo que era lo que insistió Hanyu Orser comprobó y confirmó que su habla y la expresión eran normales y también había un tono humorístico como siempre Yusuru haciendo caso omiso a los problemas Brian Orser afirma que lo primero que Yusuru le dijo cuando se reunieron en Japón fue, quiero entrenar en tu pista, quiero entrenar con Fernández hoy en día su compañero Javier Fernández y él son grandes amigos, Yusu y yo lo somos todos, somos amigos somos compañeros y en algún punto tenemos que ser rivales es como tener una esposa, tu amiga tu esposa lo es todo, pero depende del momento, cuando estamos en el hielo competimos el uno contra el otro, pero cuando la competición acaba somos amigos de nuevo y trabajamos juntos de nuevo, afirma Javier Brian opina que Yusuru y Javier son completamente opuestos, Yusuru vive aquí protegido junto a su madre mientras cursa sus estudios universitarios y no es muy sociable, mientras que Javi vive solo en su apartamento tiene a sus amigos y sale los fines de semana, en los dos últimos campeonatos mundiales de Shanghai y Boston en 2015 y 2016 respectivamente quedó en segundo puesto solo superado por Javier el actual campeón mundial según su entrenador, cuando Yusuru realiza sus rutinas y saltos, parece volar sobre el hielo, Yusu es centrado e intenso, a veces demasiado asegura Brian, Yusuru le agradece mucho a su compañero de pistas su apoyo en los momentos complicados me cuesta mucho soportar la presión pero gracias a Javi puedo superarla cuando estoy nervioso, él dice algo gracioso y me hace reír, sin duda le debo todos mis triunfos a él asegura Yusuru, después de visitar muchas páginas web y consultar videos de entrevistas, conseguí reunir toda la información que necesitaba sin duda alguna, nos esperan muchos más triunfos de este gran patinador ¡Suscríbete al canal!